¿Listo? Entonces, good morning para todos chicos. Vamos a iniciar la clase de ciencias, ya los coloque a todos en silenciador. Entonces, nos vamos a ir a la página 111, donde están las plantas. Aquí vamos a encontrar un esquema que nos habla de reconozco la importancia de las plantas y sus partes, ¿cierto? Todos estamos mirando el librito, ¿cierto? Entonces, nos habla de que la planta es un ser vivo de gran importancia sobre nuestra tierra. Ya que nos provee alimentos y oxígeno, las plantas están divididas en tres partes importantes. Entonces, Juan Pablo González, me vas a decir ¿Qué partes de las plantas vemos ahí en estas imágenes? ¿Qué tenemos en el primer cuadrito? En el primer cuadrito que se ve café. ¿Qué imagen nos muestra ahí? ¿Esa qué parte es de la planta? Una cosa como palmera o algo así. Una raíz. Una raíz. En el cuadrito café. ¿Cierto? Sí. Ahora, Miguel Ángel. ¿Qué vemos en el segundo cuadrito amarillo? ¿Como que un palo verde? ¿Y cómo se llama ese palo verde? ¿Bambú? Sí, pero es un tallo. ¿Listo? Es el tallo de nuestra planta. Juan Esteban, ¿qué partecita ves ahí en el cuadro verde? ¿Qué parte de la planta es esa? Esa. ¿Cómo se llama en esa? ¿Tú qué crees que es esa? ¿Tú qué crees que es la planta de esa? Ay, mira, Juan Esteban. ¿Qué parte de la planta será esa? Esa. Por donde reciben también el oxígeno, el agüita. ¿Qué es esto? Mira, aquí. Una hoja. Muy bien, las hojas. Entonces, Dana. ¿Cuáles fueron las tres partes que los niños dijeron que tenemos en nuestro libro? Pon atención a llamar a las explicaciones. La primera, ¿cuál es la raíz? El tallo y la hoja, ¿cierto? Sí, señor. Esto, muy bien. Entonces, estas tres partes de la planta son fundamentales para que nuestra planta pueda vivir, ¿cierto? Sí, señor. Me va a levantar la mano el que sepa lo que voy a preguntar. ¿Por qué creen que es importante la raíz para nuestra planta? A través de ellas que absorben. ¿Ya se habla, digo? ¿Qué es la raíz, mi amor? Quiero comer unas plantas. Levanta la mano si tú sabes para qué es la raíz. Dime, Juan Esteban. ¿Para qué es la raíz? Para comer unas plantas. Dime. ¿Por dónde comen las plantas? Sí. Muy bien. Por donde ellas absorben todos los nutrientes, el agua, para que puedan así crecer nuestras plantitas, ¿cierto? Dime. No sé, yo ya sabía. Yo no sabía nunca. Entonces, vamos a leer lo que dice ahí nuestra raíz. Nuestra raíz dice, es aquella la que permite a la planta absorber los nutrientes de la tierra, ¿cierto? Ahora, Dana. Dime por qué es importante el tallo en nuestra planta. ¿Por qué es importante el tallo en nuestra planta? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué es importante el tallo en nuestra planta? ¿Para qué? ¿En el árbol? ¿En el árbol? Sí. ¿Juan Pablo? ¿Por qué crees importante el tallo en nuestra planta? ¿En el árbol? ¿En la tierra? ¿Para qué? Lo que tú creas que sea importante. Profe, ¿no dejas que la planta se caiga? Para que la planta no se caiga, entonces el tallo es la que nos conecta a la planta. ¿Listo? Para que la planta se caiga, para que la planta se caiga, para que la planta se caiga, entonces esta sí va a levantar la mano, el que la acepta, ¿listo? Sí. Entonces, ¿por qué creen que son importantes las hojas en nuestra planta? ¿Para qué? Levanta la manita el que la sepa. Juan Pablo. Para vivir. ¿Para vivir? Sí. Sí, bueno, muy bien. Pero también, aquí en nuestro librito nos está diciendo que es aquella fuente que absorbe los nutrientes, no se les olvide eso. Sí, libros. Recibidos por el sol, ¿listo? Bueno, entonces, vamos a pasar a la página 112. Listo, todos estamos en la página, en la siguiente página, donde vamos a ver la plantica que hay que decorar. La planta que hay que decorar. ¡Papi! Gabriela, ¿papá puedes venir un momentito? ¿Papá? ¿Papá? ¿Tengo que...? ¿Cómo llaman las plantas? ¿Qué planta? Pregunta, ¿qué planta? ¿Mis? ¿Qué planta? Dime. ¿Qué planta? Tú pasas ahí en la, en la hojita, está, espera, ya te muestro aquí por mi pantalla, para que sepas cuál es. Espera, les doy compartir para que todos vean cuál dibujito es el que les estoy diciendo. Bueno. Acá les voy a dar compartir pantalla. Listo, ¿ya todos ven ahí? Ah, ya, ¿qué página es? 112 en la otra página. Entonces, y lo primero que vamos a hacer, uno, dos. ¿Eso es el que todos estamos en mesa? Sí, yo ya estoy. Al menos. Ay, ¿dónde están los colores? Oh, por Dios, no sé. ¿Listo? Entonces, antes de decorar esta plantita y de escribirle en cada cuadrito... No hay una de colores. Papá, de colores no. Cuatro cuadritos donde tenemos que escribir las partes, ¿cierto? Yo no puedo leerlo. Voy a colorear las partes, escúchala por favor. Entonces, les voy a dejar un momentico, nos vamos a desconectar, pónganme bien cuidado. Nos vamos a desconectar un momentico y ya ahorita volvemos a ingresar por la página. ¿Todos los papitos pueden ingresar al cibercolegio de los niños? Sí. O si quieren, se las envío aquí por el Zoom, por medio del chat, el video que tienen que ver. Como si prefieras. Sí, señora Miss. ¿Se los envío por acá por mismo por el chat de la videollamada? Sí, sí, señora Miss. Vale, entonces ya se los envío. Es un video de las partes de la planta, vamos a ver el video. No, eso ya se los envío. Luis. Dime. Tú. No, el video no se ve aún. Ya voy, amor, pero ya se los muestro. Bueno, Luis. ¿Este ya lo ven? ¿Ven ahí una lagartijita? Sí, sí, tengo la lagartija, pero... Bueno, vamos a ver si lo dejo a ver. Ya. Ah, ¿sabías que hay un personaje que cambia de color según la ocasión? ¿Sí escuchan todos el video? Sí, estoy viendo el video, Luis. ¿Pero lo escuchan? Sí. ¿Todos lo escuchan? Miguel. Sí, señora. ¿Escuchas el video? Sí, listo. Entonces lo vamos a ver. A ver, el que no lo escucha me levanta la mano, ¿listo? Para yo saber. Es creyendo. Es un vertebrado muy preguntón. Es un camaleón. Camaleón. Ovíparos, vivíparos, crustáceos, músculos, huesos y el corazón. Aquí encontrarás ingeniosas respuestas a las más entretenidas preguntas. El camaleón y las naturales ciencias. ¿Qué le sucede? Hola, camaleón. ¿Qué haces? Esta planta está muy triste. No se alegra ni con mis mejores tristes. ¡Mírala! Es que esa planta, claramente, necesita agua. ¿Como yo? Así es. Entre tú y esta planta hay similitudes y diferencias. Observa. Las plantas, al igual que tú, son seres vivos. Nacen, necesitan agua, alimento y oxígeno. Crecen, se reproducen y finalmente mueren. ¡Esa es la peor parte! Y una diferencia es que su alimento no lo consumen. Lo fabrican gracias al agua, el aire y el sol. Te traje agüita. Muy bien, camaleón. ¿Y por dónde la toma? Listo. Entonces, vamos a hacer preguntitas de lo que vamos viendo. ¿Listos? ¿Se escucharon todos bien el video? Yo sí. Yo escucho mejor. Me van a levantar la mano el que sepa lo que voy a preguntar. ¿Listo? Sí. ¿Las plantas son seres vivos o seres no vivos? ¡Seres vivos! ¿Seres vivos? ¿Quién dijo seres vivos? Yo. Listo. Entonces, cada uno el que respondió me va a decir. ¿Niquel Ángel por qué cree que es un ser vivo? Espera, espera. Un momento. ¿Sabes? Juan Pablo. Porque también toman agua como nosotros. Sí, señor. Porque tienen vida, porque ellos toman el sol, el agua, muchos minerales para crecer, dar frutos, ¿cierto? Ellos no tienen hijitos, pero sus hijitos son todos los frutos que nacen, ¿cierto? De la plantica. Sí, salen de todas las plantas. Entonces, vamos a seguir viendo y ya les voy a seguir preguntando. ¿Qué es eso? Debes echarla en la tierra. Pero si la que necesita agua es la planta, no la tierra. Observa con atención. ¿Qué es eso que tiene abajo? Son las raíces que captan el agua y los minerales. ¡Guau! Y además afirma la planta la tierra. Me gustaría tener raíces. Serías un animal muy, muy raro. ¿Y cómo se llaman esas cosas verdes? Son las hojas, por donde respira la planta. Y en ellas elabora su alimento. ¡Guau! Son fábricas de comida. Y ese es el tallo, que sostiene las hojas y conduce el agua y otras sustancias por dentro de la planta. ¿Y todas las plantas son así? Existen muchos tipos de plantas, pero todas tienen hojas, tallos y raíces. Pero esta no tiene raíces. Esa es la zanahoria. Su raíz es la parte que comemos. ¡Mmm! Estas le gustan a un amigo conejo. Esta planta es muy extraña. Y no tiene hojas. Las espinas son las hojas del cactus. ¡Ay! Son muy pinchudas. ¡Guau! ¡Qué exagerado, amigo! Es que me dieron ganas de ir a ver a mi plantita. ¡Mira! ¡Ya no es tan triste! Absorbió el agua que le diste. Esta subió por el tallo y llegó a toda la planta. Eh, papito, yo creo que la conexión se va a desconectar ahorita en dos minutos. Si se llega a desconectar, nos volvemos a conectar. ¿Listo? ¡Listo! Me gustó esto de las plantitas. ¿Y podrías recordar sus partes? Si lo hago bien. ¿Me reganas otra? Trato hecho. ¡Tarán! Ahí está. ¿Estás seguro que está bien armada? Este que... Es una planta muy especial. Podrías hacerlo mirando tu planta. ¡Buena idea! Raíces acá, tallo al medio... ¡Y las hojas! ¿No te parece una hermosa planta? Es una súper planta. ¿Me la he ganado? ¡Exacto! Bueno, amigo, te dejo con tus dos preciosas plantas. Y nos vemos en el próximo capítulo de Camaleón y las Naturales Ciencias. ¡Ciencias! ¿Listo? ¿Si les gusta el video? Sí, estuvo chévere. Sí, sí, estuvo chévere del video o no. Sí, señora Miss. A mí me pareció como... Yo le doy como unos cien, bien. ¿Sí? Yo le doy unos cien, 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 cien. Listo. Bueno, entonces. Ya se va a conectar la aplicación. Y nos tenemos que volver a conectar. ¿Listo? Listo, señor. Sí, señora Miss. Nada, es que no cargaría. El internet está caliente.